de proyectos políticos. Se nos está yendo el tiempo. Usted en su casa, señora, señor, doña Rosita, del Distrito 5, tanta gente que nos apoyó en todo este tiempo de campaña, usted sabe que el 21 lo que se está yendo a definir con el corazón es lo que hemos avanzado y si queremos seguir avanzando. Porque las cosas en un país se hacen también por decisión política y quien tuvo la capacidad de llevar al país a un estado de desarrollo como el que vivimos fue Evo Morales. No sucedió por arte de magia, no sucedió por suerte. Hubo un gobierno a la cabeza del presidente y del vicepresidente que tuvo la capacidad de invertir más de 8 mil millones en carreteras. Esa carretera que usa usted para transportar su producto, que antes no existía. Antes los propios exportadores, los propios comerciantes, pasaban semanas en carreteras porque no tenían la posibilidad de tener un buen pavimento. Eso lo disfruta usted, señor, usted, señora. Todo lo demás que se pretende montar un circo, hacer una telenovela, no es lo que le va a dar a usted, señor, mejor situación para vivir. No le va a cambiar la vida. Sí le va a cambiar la vida que nos convirtamos en el centro energético de este país y que podamos seguir avanzando y creciendo. Eso se va a definir. Seguimos hacia el futuro o volvemos al pasado. Eso está en sus manos. Yo estoy segura que vamos a avanzar. Vamos a pedirle a todos nuestros invitados a partir de ahora. Estamos ya con el tiempo muy justito. Nos estamos acercando al final. ¿Le permite confiar? 60 segundos.